El presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, expresa su más sincera felicitación a la República de Turquille, a su presidente Recep Tayyip Erdogan y al pueblo turco, por celebrarse hoy el centésimo aniversario de la fundación de la República. Venezuela exalta la importancia de esta reconocida efeméride como una de las páginas más brillantes de la gloriosa historia del hermano pueblo turco, en reconocimiento a la memoria de los mártires que dieron la vida por la independencia de su país. Hoy, Turquille, bajo la conducción del presidente Erdogan, se ha convertido en un aliado importante de Venezuela, edificando unas relaciones sólidas con resultados concretos en los ámbitos económicos, políticos y culturales, reforzando los principios de apoyo mutuo, bienestar común y desarrollo integral de nuestros pueblos. El pueblo y el gobierno bolivariano se unen al júbilo que hoy embarga a la República de Turquille, deseando que de la mano de su gobierno continúen de la senda de la paz, desarrollo y prosperidad, con miras a seguir afianzando las relaciones de amistad y cooperación multifacética que nos une 29 de octubre del año 2020.